Ya la parte del quincho y todo eso, ya lo trajimos para acá, para esta zona, para la zona más alta. Vamos, cada vez nos vamos achicando más. ¿Hasta que les den seguridad por lo menos? Sí, sí, por ahora va, el río, ahora está, el máximo que dicen, 10.50. Ahora está a 10 metros, 10 por ahí. Y bueno, nos complica porque al inundarse la guardería de kayak, tenemos que evacuarlo. También con la altura, una vez que supera los 10 metros, no se puede salir a navegar debido a que vienen árboles. La costa es difícil desembarcar. Y bueno, todo el sector de canotaje, si sigue superando esta altura, también hay que evacuar la parte de lancha, donde está la guardería de lancha. Pero, aparentemente, con los pronósticos que hay, no superaría los 10.50 metros en el puerto de Concordia. Y eso al club, si bien lo tiene rodeado, como decía Julio, elimina la posibilidad de utilizar las canchas de fútbol, del camping. Nos arruina todo el trabajo que se había hecho, que ya veníamos trabajando, recuperando para recuperar de la inundación anterior. Esto, otra vez, es un golpe para el club que cuesta mucho mantenerlo, gracias a los socios que mantenemos las cuotas. Y bueno, es difícil. ¿Qué le diría a las personas que están mirando si quieren adherirse a lo que es la cuota del club para poder ayudar a toda esta situación? Y bueno, los socios que ya están, les agradecemos que mantengan la cuota al día, porque es muy importante. También para mantener los gastos de mantenimiento, los sueldos del personal, que el club no tiene un ingreso extra más que las cuotas. Y tal vez los alquileres de cancha, de un salón, las cuotas de las guarderías, eso. Y bueno, los que quieran colaborar, bienvenidos a hacerse socio, porque es un club que está en la orilla del río, que estamos siempre de cara al río, a pesar de las inundaciones, luchamos y tratamos de mantener esto, el contacto con la naturaleza principalmente.